A pensar más con Rosa María Palacios Se lanzó una bancada más, la bancada República con los recientes emigrados de Fuerza Popular digamos que no quieren quedarse en la nada y han decidido formar esta bancada que por ahora tiene cinco está Rolando Reate, Miguel Castro, Ushuaia, Lazo y Patricia Donaire que me parece que es la que capitanea un poco el grupo recuerden ustedes, Patricia Donaire en algún momento fue parte también de la bancada de Perónos por el Cambio porque ella se sale del fujimorismo cuando se da cuenta de que a nadie le interesa aprobar la reforma electoral en la que había trabajado medio año y le dijeron que su trabajo de medio año iba a ser un insumo cuando todos sabemos que la reforma electoral y política es urgente y la había trabajado desde su subcomisión dentro de la Comisión de Constitución con toda la idea de aprobarle, crear un nuevo sistema electoral ir hacia el bicameralismo con propuestas de reforma constitucional y todo ¡Fuera! Entonces, afuera, fuera yo y se fue corriendo Bueno, ahora se ha, digamos, juntado, encontrado con algunos miembros de la bancada con los que pudo no haber tenido mucha relación política pero, por razones de orden el reglamento del Congreso exige que las bancadas sean de 5 personas ¿no? Al ritmo que vamos, vamos a las 24 bancadas cada 5 forman una Ese es el problema del efecto de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!